En tus lindos ojos negros tan profundos como el mar Navegando van mi sueño de poderte enamorar En la trenza de tu pelo ven alrededor mi querer Y me muero por los besos de tu boquita de miel Qué alegría si quisieras en mis brazos terminar Y al llegar el nuevo día a tu lado despertar A la quita flor chaqueña dueño de mi corazón No te vayas sin decirme si soy dueña de tu amor Ay vidita quien pudiera ser un pájaro cantor Y alegrarte las mañanas con el trino de mi voz Si solito te has quedado y solita vivo yo En mis ranchitos de adobe hay lugar para los dos No sé qué es nuestro querido